Muchachas bonitas vamos a bailar Esta quebradita que les va a gustar Bailando y quebrando para allá y para acá Las pego en el suelo y las quiero quebrar Las pego en el suelo y las quiero quebrar La fiesta se alegra, todos a bailar La fiesta se alegra, todos a bailar Viva la alegría, la felicidad Viva la alegría, la felicidad Yo quiero a una chica, pa' mí nada más Yo quiero a una chica, pa' mí nada más Y su cinturita, poderla quebrar Y su cinturita, poderla quebrar La fiesta se alegra, todos a bailar La fiesta se alegra, todos a bailar Viva la alegría, la felicidad Viva la alegría, la felicidad No quiero a una chica, pa' mí nada más No quiero a una chica, pa' mí nada más Y su cinturita, poderla quebrar Y su cinturita, poderla quebrar Y su cinturita, poderla quebrar